Pasar de favorita a estar en la cuerda floja en una semana tiene tela, pero esto es OT. Hemos decidido que debe continuar con nosotros porque tiene una capacidad de trabajo indiscutible y un talento que salta a la vista. Aitana. Ha sido una atracción nominable, seguro, por lo menos por mi parte. Pero estoy muy contenta. Estoy contenta porque aunque haya metido gallos de la hostia, aunque no me haya visto segura, porque tampoco lo disfrutaría a tope, he salido ahí, he bailado un poco, bueno... Has bailado mucho, perdona. Y estoy contenta. Aitana va sola. A ver la canción. Issues. ¡Ay, muchachos! No te confíes para nada con esa canción. No, no, tranqui, tú tranqui, que yo no me confío con las canciones. No te confíes para nada, para ti sola, una canción que te pega mucho. Por eso me da miedo, ¿eh? Estoy en una sensación rara. ¿Por qué? Porque cualquiera lo vería, en plan, guay, la que... Todos lo están viendo como un súper regalo. Hombre... Pero desde mi... Es un súper regalo. Sí, pero que te entiendo perfectamente. Sí, sí, pero es una responsabilidad. Es que me gusta tanto cómo está. Sí, de verdad, en serio. Te lo juro. Qué guay, qué me gusta eso. Yo no sé por qué te miman tanto. La historia de la canción es que ella la compuso después de una pelea con su novio. Ah, sí, yo no lo sabía. Yo no me había sentido nunca atraída, en plan, mucho por alguien de decir, me gusta. Y cuando vino Vicente, pues sí que lo sentí. Y es como que desde que estoy con él he sentido muchas cosas nuevas. Entonces, lo agradezco mucho porque también son cosas que luego, para hacer estas cosas, me van muy bien. Yo creo que esta semana han decidido mimarte y ponerte esta canción. Pero tu respuesta a este mimo solo puede ser la perfección. Sí, tal vez. ¿Vale? Entonces, el... La primera vez que has hecho los dos, estaban los dos desafinados. Tienes que estar a la altura del regalo que se te ha hecho. Estás cerca, ¿eh?